Hola que tal gente de youtube, el día de hoy es un nuevo video gente En esta ocasión les traigo la solución del señor Juan Mata Que será el día de hoy 120.000 monedacas que vale este matita Vamos a ver las stars un poco Tiene 4 de skills, bien es zurdo, 3 de pierna mala Ahí va a flujir un poco a la derecha para el MCO Porque para mi un MCO es importante que mínimo tengan 4 de pie malo Y de preferencia que sea de derecho Bueno, tiene un ritmo aceptable Porque a pesar de que tiene buena aceleración Su velocidad de sprint 78 que no es la más alta Pero está bien para un MCO, tampoco le vamos a pedir que corra lo de un delantero Balance 95, lo que más me sorprende es su stat de regate 84 de agilidad, 95 de balance 91 de reacciones, 92 de control de balón 93 de compostura Brutal en esas stats gente También el pase es brutal obviamente Y el tiro me parece que flujó un poco el tiro largo Porque con un MCO es importante pegarle de fuera Pero tiene muy buen remate Posicionamiento y fuerza de tiro Así que vamos a ver la solución 120.000 monedas vale este jugador, ya lo había mencionado Vamos a empezar con la plantilla de los inicios Que es una de la Liga Santander Conceptuales En portería Matía Perín Este portero de la Juventus Que vale 1100 monedas en ambas consolas Lateral derecho Estefan de Brigg Estefan de Brigg vale 5400 en Xbox Y 7800 en Play El central por derecha es Central por izquierda Rugani Daniele Rugani vale 1700 en Xbox Y 2200 en Play Por la parte derecha Del lateral derecho Zapata Zapata vale 1000 monedas en ambas consolas Luego Franco Vázquez El modo Vázquez del lateral izquierdo Que es el jugador Santander que queremos Bueno, que necesitamos más bien Vale 800 monedas en ambas consolas este Vázquez Medio derecho Aquí tenemos a José María Callejón Callejón 5300 monedas en Xbox 4800 en Play Luego pasamos al MC Donde tenemos a Milinko Bit Savage Milinko vale 7700 en Xbox 7500 en Play En el otro lugar del MC Tenemos al Papu Alejandro Gómez Alejandro Gómez vale 7800 en Xbox 8100 en Play Medio izquierdo Tenemos a Cuña Que es el Para los que no saben Tiene stats brutales Su carta IF Es recomendada en todas las posiciones gente Mil monedas en ambas consolas Central por derecha El Pipa Higuaín Perdón, o sea Delante del centro por derecha El Pipa Higuaín Vale 7800 en Xbox 7500 en Play Y el otro Delante del por izquierda Sería Mauro Icardi 7500 en Xbox Y 7000 en Play Hasta aquí está la primera plantilla gente Como usa perfectamente La valoración La química Vamos a la Siguiente plantilla Aquí tendríamos la Plantilla de la Premier League gente Vamos a comenzar con el portero El portero es el señor Burki Luego tenemos al lateral derecho Que es José María Callejón Burki Perdonen Vale 7500 monedas en ambas consolas Callejón vale 5000 en ambas consolas Bueno, sí Poco más, poco menos 5300 en Xbox 5300 en Xbox 5000 en Play Es el callejón Prácticamente lo mismo Luego Matis de Like 10.000 monedas en Xbox Y 8500 en Play Vaya diferencia de precio brutal Luego Giorgio Cellini Cellini 23.500 monedas en ambas consolas Parte izquierda Juan Mata Vamos a buscar a Mata Juan Mata Este está por 1100 monedas en ambas consolas Mediocentro defensivo Sammy Kedira Sammy Kedira 2900 en Xbox 2700 en Play Por la parte derecha Tenemos a Vizca Vizca 3600 monedas en Xbox 4000 en Play Luego pasamos al otro Mediocentro Que es Míral en Pjanich Pjanich 12.000 en Xbox 13.000 en Play El Mediocentro por izquierda Aaron Ramsey Aaron Ramsey Aquí está Aaron Ramsey 2500 monedas en Xbox 2900 en Play Y Alexis Sánchez por izquierda Me faltó la E Alexis Sánchez Que no juega mucho esta temporada 1500 monedas en ambas consolas Y de delantero La bestia parda del City de SV Uff Una historia cover brutal Edin Seco 4500 en ambas consolas Con esto completaremos el SVC Gente Dejen su like Comenten y suscribanse Para que se vean más videos Gente No olviden seguirme en Twitter Y Twitch que está en la descripción Y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!